Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María Soda toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa todas, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decida Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides Del amor de tus amores Nunca me hagas a nadie Para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No te estamos fingidos Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni se creía que andaba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón No te olvides de mi corazón Y cuando muere Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los cruceos Ya no tengo aquel desnudio Ni de que ya cambiaba mi camino Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Matamoros del alma, nunca te podré olvidar Soy enamorado del alma, nunca te podré olvidar Tu voz, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y si no crees, que me digas tu mañana, pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro, estoy enamorado de verdad. Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro, estoy enamorado de verdad. ¡Suscríbete al canal! Y por tus ojos, por tus manos, por tu pelo, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, por tus cosas tan bellas que me han dado. Soy enamorado de ti, soy enamorado de ti, y si no crees, que me digas tu mañana, pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro, estoy enamorado de verdad. Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro, estoy enamorado de verdad. Estoy enamorado de verdad. Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena, fuera del mar sin vacilar feliz humano. Y nos casamos en las calles de Caleta, pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Una mañana los soldados cingurones, me condujeron a la corte de Neptuno, se me acusaba que me hirme de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, sin sangre de afuera, compadre. Una mañana los soldados cingurones, me condujeron a la corte de Neptuno, se me acusaba que me hirme de dolores, a la sirena me comí en el desayuno. Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar, cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado. Música Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Música Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días, las semanas yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Música Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber si estás bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Con que gusto volver a encontrar, tan bonita, guapa ycoins человечaste. Con que gusto devuelves alguna vez cambiar su tierra. Saludarte y felicite al ser. Con que gusto devuelves unaонецого tan bonita, guapa y PUBGA. Con que gusto devuelves alguna vez Assistance. Saludarte y felicite al ser. Tienes una carita de ángel, que está preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en muñecita Andes, y te tiras en muñecita Tienes una carita de ángel Que está preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Música Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decida Suplicante me pedía Mira hijo no se olvide Del amor De tus amores Nunca le hagas a nadie Para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Para cariño a tus hermanos No te dejamos fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni se creía que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni de que ya te alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando sufres No que no Vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escovedo y a Nexas Pelado de Matamoros Yepa, Yepa Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rock, compadre Pensando en que no volveré 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 Tienes una carita de ángel y de cada preciosa Pero con el rumor de tu risa eres una diosa En tus cabellos tienes un infielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte sola y te tiras en muñecita Música 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 Ándale ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Ey! 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 Tienes una carita de ángel que está preciosa Pero con el rumor de su risa es una diosa En tus cabellos tienes mi cielo un montón de rosas Pero con el rumor de su risa eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñecita ¡Ey! 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 Camine ya vamos a regresar.. Y a la luna vestido de patanidad, ya la noche se está terminando, pronto el día estará principiando, yo voy contento a cantarle a mi amada, han venido todos tus amigos, muy contentos para acompañarme, las canciones que quiero brindarle, hoy por ser el día de su cumpleaños, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Ay! Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a contar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Y no dejes de invitar, al chupre que vas a participar Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Arriba la cumpleaños, que es hora Hoy que es tu cumpleaños, hoy que es tu cumpleaños Déjame despedirme, venga, con un beso y un abrazo Es como que es mi amor, aviéntese, aviéntese Muchachos, vámonos, vamos, vamos Hoy que es tu cumpleaños, hoy que es tu cumpleaños Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que integran tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprenda Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días La semana, yo ya sé tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Sabes, todos esos días que no te vi Me sentía triste Volví al parque muchas veces Vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa Lo recordé, lo añoraba Pero ahora, qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besarte Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver A dudarte y saber si está bien Con qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Con qué gusto volverte a ver A dudarte y saber si está bien Con qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapo y tan joven Con qué gusto volverte a ver A dudarte y saber si está bien Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te dé a olvidar Que sepa que todavía me acuerdo Que los ardientes besan, que nos subimos a Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todos mis cariños viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz en mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de andrelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de andrelito pero con la de pescado Una mañana a otro lado sin jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Con la cara de andrelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a otro lado sin jurones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron y fusilaron Cuando parece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Cuando me vayas para el valle Que se acordaran de mi Que se acordaran de mi Cuando me vayas para el valle Que se acordaran de mi No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Ya me tocó Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Ya me tocó Tinajita linda Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida No te pongas a llorar Mira que tu tinajito linda Que no te puede abandonar Mira que tu tinajito linda Que no te puede abandonar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tocó Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya me tocó Tinajita linda Yo tenía mi tinajita No te pongas a llorar Yo tenía mi tinajita No te pongas a llorar Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya muy pronto la veré Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito No te pongas a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito No te pongas a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar Y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, del río del reino y tal Presiento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y yo estoy como el con alguien, que aunque la sangre me pierde Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel es vicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni de corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel es vicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas corriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y que recuerdo que rodeaba por su cerro, en la silla de Sierra Madre, con su boda de caballo y sus gotas de garcillas. Monterrey, donde los repúsculos son tan lindos y sus bellas tardes. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas. Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguena. Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera. Monterrey, donde los repúsculos son tan lindos y sus bellas tardes. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas. Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguena. Monterrey, donde los repúsculos son tan preciosas y tan calenciosas. Oye Ahora o nunca quiero que me digas tu verdad me ama Que estés luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete Entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete Para enseñarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Ajá, muy bien, ándale I'm ready for you Chicana Ahora o nunca dime si me amas y en verdad pretendes Entregarme tu amor Que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian Y no quisiera pertenecer Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Decídete Porque mañana me voy Decídete Decídete Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una peli roca Cómo será, no lo sé Será chaparra Será erangota Cómo será, no lo sé Será bonita Será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita Será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Música 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 Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Cómo será, no lo sé A quién le preguntaré Será una rubia, una peli roca Cómo será, no lo sé Será chaparra Será heraldota Cómo será, no lo sé Será bonita Será bellota Cómo será, no lo sé Será flaquita Será gordota Cómo será, no lo sé Cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los pies A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros velos de la cintura Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Eust Un 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 ¡Gracias por ver! 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 Quiero que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las callas de caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Con la cara de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana a los soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y con pistola de agua Cuando aparece mi sirena En cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle 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 Amén. Amén. Amén.